Hoy he llegado a la conclusión, en nuestras manos tenemos la solución Inevitable y absurda confrontación, cuando podemos vivir en un solo amor Hay que frenar tanta división, y mantener siempre en alta la reputación Tenemos clase, cultura y una nación, que se supera y avanza sin rendición Yo que no entiendo como es que nos dividimos, unos van de rojo y otros van con amarillo A que lo importante es que sigamos siendo amigos, y que de la mano construyamos el camino Esto es lo que hay con cegueda, yo se los digo, soy de Venezuela, que es el país con más estilo Somos NBA y Fórmula 1 y vino tinto, ladies hermosas, paisajes bonitos Estamos pa'lante, somos del Caribe, gente que trabaja y también que sobrevive Fórmula con tinta y mi cuaderno se escribe, este es el mensaje para todos mis conviven Estamos pa'lante, somos del Caribe, gente que trabaja y también que sobrevive Fórmula con tinta y mi cuaderno se escribe, este es el mensaje para todos mis conviven No es jugadera todo lo que está pasando, la Biblia y los profetas no nos vienen avisando No se me asusten ni se me estén alarmando, tengo la estrategia que muchos están buscando La buena vibra lleva el flow de mi canto, y mucha gramática para que estés al tanto Es bueno el cilantro pero si no le echas tanto, siempre que me caigo como un labio me levanto Que el millonario al pobre no vea con asco, que el motorizado siempre lleve puesto el casco Que un cambio de luces solo sea pa' darte paso, no para insultarte o te mueve o te aplato Y a la anarquía ya vayamos dando paso, porque es el reflejo de un país que está en retraso Creen que no me duele todo lo que está pasando, por eso les canto con mi corazón llorando Que los carajitos salgan en su bicicleta, como yo lo hice por allá por los ochenta Cuando se dormía por las puertas bien abiertas, eso es lo que quiero, que se acabe la violencia Que los problemas se manejen con prudencia, y que el policía te detenga con decencia Es cuestión de ejemplos practicarlo, nada cuesta, el respeto es gratuito, no lo venden en las tiendas Que voy a hacer mi pana para que me entiendas, es que acaso alguien nos ha puesto alguna venda Voy a revisar porque no consigo mi agenda, donde está anotado, bien escrito y sin enmienda Todo lo que quiero para que mi patria crezca, vivo en Venezuela y mis raíces se respetan Soy el negro Franklin, el del flow con metralleta, más original que la albahata y que el arepa Vamos pa'lante, somos del Caribe, gente que trabaja y también que sobrevive Fórmula con tinta y mi cuaderno se escribe, este es el mensaje para todos mis conviven Vamos pa'lante, somos del Caribe, gente que trabaja y también que sobrevive Fórmula con tinta y mi cuaderno se escribe, este es el mensaje para todos mis conviven CSI, selector Coco Man, representante Venezuela, sonido heavy style, I and I, oh, guau 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 guau, jeje, jeje, unidad y respeto. Gracias por ver el video.